Entonces, aquí hay varias líneas de investigación que perseguir y bueno, la presencia del propio juez Juan Carlos Checli en la diligencia, la verdad que nos dice que hay mucho nerviosismo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, porque aquí los enjuagues que se han hecho para evitar confiscar oro ilegal y sabrá Dios que otro tipo de diabluras se les habrían ocurrido con Andrés Hurtado al medio y de intermediario, pues entonces hay un tema mucho más grande, se ha abierto una caja de Pandora y obviamente entonces... ...determina que el cofre sí fue usado para trasladar al prófugo de la justicia, Vladimir Serrón, la presidenta Dina Boluarte, ¿renunciará al cargo? Lo que no se puede afirmar y probar es una falacia, un absurdo, porque no solamente bastaría con lo que hemos señalado aquí, sino una mera operación matemática básica para tener claridad de los kilómetros que distancian la ciudad de Lima con la ciudad de Ica, como se dice, verificar el kilometraje del vehículo que obra en poder del Ministerio Público para ponerte, tener una idea veraz del recorrido de este... ...acá están denunciadas constitucionalmente por tercera vez por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Su primera denuncia fue por el caso Rolex y los favorecimientos irregulares a Urifreo Corima, el gobernador regional de Ayacucho. La segunda, por los 49 asignados y más de 300 heridos graves en la violenta represión de las protestas al inicio de su gobierno. Ahora la denuncia es por obstruir la justicia en las investigaciones contra su hermano Nicanor. Aún está pendiente otra por desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, pero ya vendrá. Ahora, mientras Boluarte sea presidente, el Congreso no puede dar luz verde para que el fiscal la denuncie y procese ante la Corte Suprema. Para poder hacerlo tendría que vacarla primero y no está dispuesto a hacerlo. No porque no haya mérito, sino porque el Congreso no quiere elecciones antes del 2026. Lo que no sabemos es cuánto tiempo más está dispuesto a protegerla, porque el costo político de hacerlo se hace cada vez más pesado. Los hechos en materia de esta tercera denuncia son conocidos. Lo positivo es que las investigaciones fiscales han producido en pocos meses las pruebas necesarias para procesar a la presidenta penalmente. Según Américo Zambrano, periodista de Gildebrandt en sus 13, los principales hechos de obstrucción son los siguientes. Primero, la separación del coronel Harvey Colchado al frente del equipo especial que asistía a la fiscal Marita Barreto, encargada de las investigaciones contra Nicanor. Primero, se sabe que la intención de la presidenta es pasarlo a retiro y privar a la policía de uno de los más experimentados agentes de inteligencia, en momentos en que más lo necesitamos para enfrentar la ofensiva del crimen organizado. Segundo, la desarticulación del equipo policial que apoyaba Barreto y la prohibición de que la DIAC siga participando en las investigaciones anticorrupción, con el propósito de darle respiro a Dina y a Nicanor. Tercero, los ofrecimientos indebidos de Mateo Castañeda, abogado defensor de Dina, para ascender a Colchado y a otros oficiales de la DIAC, a cambio de que las investigaciones contra Nicanor no sigan en manos de la fiscal Barreto. La pieza clave de este plan presidencial ha sido el ministro Santibáñez, quien ha reconocido en conversaciones grabadas que asumió el cargo con la tarea de liquidar a Colchado y a la DIAC. Felizmente, aún solo ha cumplido parcialmente el encargo y su situación se complica día a día. ¡Gracias!